En panfletos y por canales virtuales, los habitantes de Kennedy están recibiendo mensajes en los que se les exige que cierren establecimientos comerciales y que apoyen el paro nacional. Esto les ha generado incertidumbre y miedo. Los panfletos están circulando en barrios de la localidad y contienen palabras intimidantes y amenazas. Según ellos, nosotros tenemos que invitar a las comunidades a que salgan a marchar y que sigan apoyando el paro. Claro que sí, nosotros como líderes sociales apoyamos el paro, pero sin desorden. Los comerciantes dicen que no están en contra del paro nacional, pero que deben seguir trabajando para su sustento diario. Estamos amenazados por gente inescrupulosa. Por favor, les damos que todos nos unamos para que no nos dejemos influenciar de nadie. Por su parte, las autoridades señalan que están investigando la procedencia de estos mensajes e invitan a denunciar en la línea 123. Personas que están generando este tipo de propaganda tipo panfleto, ya se está elaborando una amplia información con respecto a eso. Sin embargo, se está desplegando toda la actividad pertinente para la prevención, gracias al GAULA, en donde se está generando o articulando toda esta labor investigativa. Los ciudadanos de esta zona seguirán abriendo sus negocios y piden a las autoridades más presencia para evitar conflictos y alteraciones del orden público. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!